Entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas. Enséñame la santidad, quiero amarte solo a ti, porque tú eres mi buen señor. Enséñame la santidad, quiero amarte solo a ti, porque tú eres mi buen señor. Dios deja que tú seas libre hasta cierto punto. Si tú no le dices al señor que entre en tu vida y empiece a obrar, empiece a cambiar las situaciones, él no lo hará, porque él sencillamente tiene un respeto por lo que tú has decidido, por lo que tú has hecho. Pero si tú le pides que entre en tu vida, las cosas empezarán a cambiar. Las cosas que empezaste a ver mal, empezarán a tener un cambio. Porque a aquellos a los que aman a Dios, todo les obra bien. Y me preguntarás, ¿por qué hay tantas aflicciones? ¿Por qué hay tanta maldad? Sencillamente porque sin esas aflicciones, nosotros no podríamos llegar al Señor. Quizás la situación dura que estás viviendo en ese momento solo sea para que te acerques más a Dios. Dios no necesita de ti, Dios no necesita de tus cosas, pero Dios cree en ti y nosotros necesitamos de él. Así que, no, no tengas miedo en pedirle que obre en tu vida. Así no estés pasando cosas malas, pídese que él intervenga en tu vida. Órale, y él empezará a cambiar la estructura de tu corazón. Sigamos cantando un poco. Entra en mi casa, entra en mi vida, cambia toda mi estructura, sana todas las heridas. Enséñame la santidad, quiero amarte solo a ti, porque tú eres mi buen Señor. Haz un milagro en mí. Esta canción tiene una historia bastante bonita. Si quieres que haga un video hablando de la historia de esta canción, sencillamente coméntalo o dale like a este video y nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal!